Bueno, ¿cómo están? La luna en Virgo. La luna a los 5 grados 46 minutos del signo de Virgo, por lo tanto es una luna de plata. Es la luna del trabajo en realidad, pero sabemos que las lunas de tierra le ponemos moneditas a nuestro cofre verde. Entonces, bueno, cuando nuestro cofre verde está lleno de moneditas, moneditas o billetitos también valen, ¿eh? Valen, ponemos ese dinero a comprar algo que necesitamos para casa. O sea, algo que, como una inversión para la casa. Y hoy es una de las lunas de tierra que vos podés poner moneditas o hojitas de laurel o el saquita de azúcar, lo que vos quieras. La luna, bueno, va rumbo, como te dije, después que deja Virgo, hace la primera luna llena del año astrológico, que es la luna del Libra. Y bueno, vamos rumbo a esa luna. Pero ahora está en Virgo. Aries, hoy estás con la alunación del trabajo. Estás con la alunación también de la limitación. Algún trabajo extra puede surgir. Y tu carta es el 7 de bastos, que habla de el momento de competir con alguien o que las competencias empiezan a sentirse mal porque vos estás adelante. El 7 de bastos es voy creciendo, voy avanzando y todo lo que está alrededor empieza como a incomodarse. Problema de ello, ¿sabés? Vos seguí avanzando, seguí por tu camino, que vas bárbaro. O sea, que no pares. Vos seguí, 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 que basta todo, 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 todo está perfecto. Tauro, en este momento, Tauro, estás en el momento de lo creativo, lo romántico. Puede surgir algún amor nuevo. Y tu carta es el 9 de copas. Estás súper feliz por algo. Hay una gran felicidad por algo, un momento donde te sentís como con gran expansión. Estás súper feliz por algo que sucede. Puede ser que te enamores o puede ser que te enamores de algo nuevo, también puede ser, ¿no? Enamorarte de algo nuevo también está dentro de las posibilidades del día de hoy. Géminis, estás en un momento súper importante, conectando con la casa, lo territorial, la familia. Y tu carta es el rey de bastos. Y el rey de bastos dice que todo está en su lugar. Géminis, la casa, la familia. Puede ser que conquistes también un nuevo territorio a nivel personal o a nivel familiar. No sé, me mudo, compro un pedacito más o hago el parrillero y el fondo. Es como, bueno, hago cosas que sean realmente súper interesantes. Vamos entonces con cáncer. El momento de la comunicación y la venta. Esta luna te favorece para comunicar lo que tengas que comunicar. Vamos por tu carta, que es el haz de bastos. El haz de bastos está diciendo avanzo, propongo nuevas cosas. Estoy mucho más dinámico también. Eso es muy importante. Estar más dinámico, estar más activo, tener como más energía. Todo eso es como mucho mejor para vos el día de hoy. O sea que estás en un buen momento para el primer paso de lo que tenés que comunicar. Leo, tu luna de la plata. Leo, tu luna de la plata, tu luna de la economía. Vos principalmente tenés que hacer alguna simpatía a la plata. Acordate que en magia tenés toda la posibilidad de hacer la elección de la simpatía que vos quieras y la que te quede cómoda y la que con lo que vos tengas. Tenés ahora la sota de varas. La sota de bastos nos está hablando de el encaminar, del avanzar, del primer paso. Es una muy buena carta, pero sobre todo apertura de oportunidades. Empiezan a surgir oportunidades que realmente te hacen muy bien y que te permiten tener como otra disposición frente a la vida. Pero además es sobre tu vida económica. O sea que se abre una oportunidad económica. Virgo, estás con la luna en tu signo, Virgo, y este trígono con urano en tauro te viene bárbaro. Hay como un empuje a nivel personal y profesional. Hay algo profesional que empezás a hacer que te gusta mucho y que bueno que te lleva por buen camino. Tu carta es la carta de la fuerza. De los 22 escalones, léete el capítulo del control. La fuerza te dice que hay que, bueno, que tener como mucha más diplomacia. Porque en realidad uno ya sabe lo que tiene que hacer. Entonces viene, bueno, como el momento de domar a nuestra bestia, ¿no? Es cuando decimos yo para qué voy a hacer eso si sé que no tengo que hacerlo o por qué no voy a hacer esto si sé que lo puedo hacer, ¿no? Pero es como manejar mis mis emociones, manejar mis impulsos también, porque también tiene que ver con los impulsos. Vos podés tener el horóscopo todos los días en tu celular. ¿Qué tenés que hacer? Enviar un mensaje al 50-04 con tu signo. Yo no solamente te envío el consejo de los astros, sino también el color que tenés que usar, inclusive los sábados y los domingos. Recordá, tu signo al 50-04. Vamos con Libra. Mantén la calma, Libra. Días muy importantes porque son los días previos a tu luna llena del año. Entonces estás con una luna llena que es súper muy importante. Esta luna llena te permite conectar a vos con los momentos más íntimos para pegar un salto, ¿no? La luna llena es esa luna llena que toca nuestro signo, que nos pone en contacto con nuestras emociones. Yo siempre digo que habría que celebrar la luna llena en el signo, ¿no? O sea, tenemos el sol cuando llega a nuestro lugar, tenemos cuando la luna llega cuando la luna pasa por nuestra luna natal, pero nuestra luna llena está diciendo, bueno, que acá hay una luna que nos está mostrando una cara o una faceta nuestra que tenemos que aprender. El emperador dice que te quedes inmóvil, que no hagas cambios, que todo está perfecto, que hay que tomar las cosas como con mucha calma, porque realmente hay que tomarlas con calma. Entonces lo ideal sería que tuvieras como la tranquilidad de hacer las cosas este como paso a paso, ¿no? Como bueno, voy a como que voy manejando las situaciones de una manera muy especial. Entonces yo creo que por ahí viene este emperador que dice, mantén la calma, no es necesario hacer cambios, los cambios van a venir solos. Scorpio, un rey día súper rebelde, hoy estás queriendo hacer cambios, querés hacer de todo y a veces sí, pero a veces no. A veces hay que tomar un descanso y después las cosas fluyen. Tu carta es el 5 de copas y el 5 de copas es la decepción de algo. Seguramente sea de un amigo. No me decepciono si no tengo expectativas. La única manera que me puedo decepcionar es si tengo expectativas, si no, no. Entonces, bueno, mantén la calma porque realmente puede haber algo que te angustie, ¿viste? vinculado con lo social y con los amigos. Sagitario, es tu día de los logros. Gran momento para vos. Disfruta lo que te sucede. Y tu carta es el sol. Brillás así con luz propia, Sagitario. Tenés ese momento para vos tan importante, eso que te permite estar como vos verdaderamente querés. O sea que disfruta de este momento y sobre todo la carta del sol te está diciendo que es un sí, que encontraste la compañía indicada, que podés hacer lo que necesitas. El sol es una carta muy importante. Leete de los 22 escalones el capítulo 20. Hacé el ejercicio. Sería bueno que leyeras el 19 y el 20. Para leer el sol es el capítulo 18, 19 y 20. Es como esos tres capítulos, léelos, porque estás en un proceso sobre todo que tendrías que tener mucha gratitud en este momento de tu día. Vamos con Capricornio. Momento de avanzar profesionalmente. Después de venir una propuesta del exterior muy ansiada, capaz que muy ansiada o inesperada también. Tu carta, el 3 de oro, sin duda va a venir algo que para vos es súper importante, que te genera esa sensación de que, bueno, que tengo que estar mucho más dinámico, más enérgico, tengo que movilizar cosas. Es el momento de movilizar algo y, bueno, es súper interesante lo que se te propone en este momento. O sea que disfruta la propuesta dinámica que tenés a nivel profesional. Acuario, estás en el momento del azar, de la suerte, de la oportunidad. Puede aparecer por ahí algo que vos decís yo, me parece que no. Y sin embargo, cuando querés acordar, me dirá, ay, platita para vos. El diablo, plata y sexo es el diablo. Y la luna si una habla de plata y sexo. Mirá, después me contás. Mirá. Está que, ni te cuento. No sé que si tenés algún numerito, alguna cosa, acá el acuariano, como es, hace chilenas, ¿no? Como es, ahí está. Este, súper, súper buen momento para vos a todo nivel. Vamos con Pisces. La luna está enfrente. Casi, casi, casi llena. No está llena, pero casi, casi, casi llena. Eso habla de la pareja, del encuentro, de los socios con la persona que está todo el día. Y tu carta es la estrella. Estás como requete iluminado, sabiendo por dónde vas. Es el momento de conectar con aquellas cosas que verdaderamente te gustan y, sobre todo, conectar con ese, no sé, guía espiritual que podés llegar a tener, ¿no? Que podés ser los sueños, que podés ser ese libro que confiamos, podés ser el tarot, es la guía también, ¿no? Porque la estrella que te guía son esos seres que ya no están y que, sin embargo, nos hablan en los sueños, ¿no? Es tan lindo cuando uno en sueños se encuentra con los seres que ama, ¿no? Que, claro, al no estar en este plano, no los podemos hablar siempre, pero de vez en cuando nos visitan en los sueños. O sea que, estate bien atento a los sueños del día de hoy y los de esta noche también, ¿no? Para, de repente, hay una buena noticia para vos. Bueno, hablando de buenas noticias, hay tantas buenas, se vienen tantas buenas noticias. Vos tenés que estar atento porque se viene de todo. Vos, no, 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 estamos, 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 y no te digo, mirá. Estamos, 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 y no digo nada. Se vienen cosas lindas, nuevas, que, bueno, yo ansiosa, atento a todo. Atento a las redes, atento a todo, porque se vienen momentos muy, muy, muy lindos. Que, bueno, que yo estoy feliz, pero me tengo que callar. O sea que vos tenés que estar ahí, en las redes, andá a buscar en las redes, que las redes estos días van a estar de a poquito contándote lo que se viene. Que te va, que yo sé que te va a encantar. Yo sé que te, yo sé que te va a encantar. Nos vemos esta tarde, que pasen muy bien.